RETO DIARIO TV PRESENTA Será de manera paulatina como el Ayuntamiento de Puebla retira a los vendedores informales ubicados en el Centro Histórico. En este sentido, hace algunos días, el alcalde capitalino Luis Van Cerrato indicó que para junio del presente año las calles deberán estar limpias de ambulantes. Durante un recorrido efectuado por RETO DIARIO, comerciantes informales pidieron al Ayuntamiento de Puebla no dejarlos sin trabajo. Aseguraron que la vendimia en las calles es única fuente de empleo. Los comerciantes dijeron estar dispuestos a reubicarse en mercados de la capital, sin embargo destacaron que la medida debe ser para todo el ambulantaje y no solo para algunas organizaciones. La solución nos vamos a atender porque yo creo que no hay un acuerdo. O sea, cuando hay un levantamiento tiene que ser general. Ahorita nada más la hostigación es hacia nosotros. Entonces nosotros queremos solución. Si no hay solución, nos tendemos. Esa es la cuestión. Noventa y cuatro agremiados. Noventa y cuatro agremiados. ¿Cómo se llama su organización? Este... Independientes de la UCHP, entre 3 y 5 de mayo. ¿Desde hace qué tiempo ya están aquí en el Centro Histórico? Pues ya tenemos buen tiempo, tenemos más... Tenemos quince años trabajando. Bueno, yo empecé desde a los siete años, tengo dieciocho años trabajando acá en las calles. O sea que no soy nueva en esto. No, no, no tiene ningún argumento. No, no nos dice ni el porqué. Es muy grosero, muy propotente, solo se va a ofensas. Hay testigos en los que prácticamente nos ha ofendido. Ahorita de eso no nos dio ni una solución. No ha habido nada por parte... Ni un diálogo que él diga, vengan y saben qué, vamos a retirar esta calle, hasta ahorita no. A otro día que nosotros venimos, nos levantó y puso policía y todo. En tanto, peatones subrayaron que el Ayuntamiento de Puebla debe reordenar a los comerciantes informales debido a que es imposible caminar por las banquetas de calles como la 8 y 10 Poniente. No pueden circular por la banqueta. Pues lo que pasa es que lo arregla y otra vez lo levanta. Es lo único que veo. ¿Usted qué le pediría a las autoridades? El retiro de los vendedores informales de las calles. Estoy opinando que está mal hecho porque deben de quitarlos, arrimarlos a un lado para que uno pueda pasar. Yo no me opongo a que no, porque todos tenemos derechos, ¿no? Y pues hay gente que está sin trabajo. Pero también que deben de respetar hacia el patatón que está uno transitando. Es toda mi opinión. Bueno, yo digo que por un lado, pues ellos salen a ganarse la vida. Pero si ustedes, bueno, al gobierno les pusiera, yo creo que les asignara un lugarcito a ellos, pues sería bueno. Porque pues también a nosotros nos pasa a perjudicar porque como dice uno, están ellos a media banqueta y no puedes andar ahora sí afuera de la banqueta porque también te pueden atropellar. Asimismo, comerciantes formales acusaron que el ambulantaje les ha ocasionado bajas ventas. Es importante recordar que hace algunos días el gerente del Centro Histórico, Sergio Vergara Verdejo, acusó que los ambulantes han ocasionado daños en la zona de monumentos de Puebla. Mira, sí, la verdad es que el ambulantaje en el Centro Histórico nos afecta mucho al comercio establecido. Yo calculo por los días que ellos no están, que todos los jueves descansan y estos días que ya los han retirado, calculo por ahí un 35-40% de ventas de diferencia. Sobre todo, y mira, es algo que he notado en lo personal aquí recorriendo, como que eligen dónde ponerse. O sea, tampoco es que de repente fui pobre y me puse a vender algo, saben lo que están haciendo. Aquí junto que hay una zapatería, se ponen unos tipos a vender tenis, allá junto que venden muñecas y trajes como de princesas, se ponen a vender los mismos artículos de muñecas. O sea, si es dirigido, es un tema de, saben que nos están quitando ventas y lo hacen a propósito. Aprovechan, digamos, del trabajo que ya tenemos los establecidos de hacer un mercado para ciertos productos y ellos se aprovechan de ello. Para Reto Diario informó Dulce Gómez. Reto Diario TV presentó